Música Esta es la vigésima tercera edición de la Filbo ABC y representa un momento muy especial. Somos universidad porque abrazamos la universalidad y en los pasillos de esta feria encontraremos la diversidad que nos ha de permitir extender el horizonte de nuestra visión. Sean bienvenidos y disfruten este evento que es para toda la comunidad baja californiana. Música 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 Música